Y viene también una parte importante que es digno de resaltar porque es de donde debe nacer precisamente la vocación y el interés y sobre todo el gusto desde la niñez. Y el día de hoy tenemos ante nosotros también la participación de un ballet folclórico que tiene tradición en el municipio de Alamo de Mapache. Me estoy refiriendo al ballet folclórico Aromas de Azar en esta ocasión en su versión de niños. Vamos a darles un fuerte aplauso a todos ellos para que nos muestren su talento. ¡Qué bonito tu vestido! 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 La sierra que siempre le han cobijado Un pasazón de esta tierra Son los que lo han tomado Un pueblo de profesiones Aunque no lo parecemos Por tantas ocupaciones Cualquier trabajo le hacemos Interpechita Dorado Pueblo donde yo me sigo Hoy yo quiero celebrar Ojalá cantar el fin Cantores Son los cojones Y realmente te sientas si eres Claro Entente tiene su casa Un ganchito en el Edén Vende mil colas de plaza Para que resultas bien Mucha gente va a saber En su día mercantil De todo vas a comer Hasta el rico sacudir Interpechita Dorado Pueblo donde yo nací Hoy yo quiero celebrar Ojalá cantar el muy feliz Interpechita Dorado Pueblo donde yo nací Hoy yo quiero celebrar Ojalá cantar el muy feliz La noche habrá ¡Nos vemos en el próximo bebé! ¡Nos vemos en el próximo bebé! La noche habrá En su día que voy a celebrar En su día y se la miró ¡Nos vemos en el próximo bebé! Gracias por ver el video. 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 Gracias.